En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Aunque preocupado por la falta de tranquilidad y desarrollo de Michoacán, el exgobernador Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano confía en que la estrategia de seguridad que llevan a cabo Estado y Federación en Tierra Caliente pronto arrojé resultados. Con preocupación porque hay violencia, porque no hay el desarrollo que quisiéramos en el Estado, porque no hay la tranquilidad para que se lleven a cabo las actividades sociales, económicas, políticas en el Estado que quisiéramos. El líder moral del Partido de la Revolución Democrática dijo que su instituto político cuenta con las posibilidades de retomar las riendas de la entidad. Cuando haya una elección. ¿Pero estas condiciones ayudarían? ¿Ayudarían? No les sé decir eso, no les sé decir esto. Hasta julio del año entrante vamos a saber qué pasa. Cárdenas Olorzano no descartó ir por la Dirigencia Nacional del Sol Azteca, aunque dijo que habrá que esperar las reformas estatutarias del partido. No sé, vamos a ver qué resulta. ¿El PSOE michoacano lo va a promover? Si lo promueven. No sé, vamos a ver cómo se dan las cosas. Hay que esperar una reforma estatutaria y mientras eso no suceda, pues no se puede pensar en ello. Cuauhtémoc Cárdenas fue entrevistado a su llegada a Palacio Legislativo, en donde asistió junto con otros exmandatarios michoacanos al segundo informe de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.